Figma es un entorno que sirve para desarrollar prototipos, prototipos de aplicaciones ya sea tanto para smartphones como para sitios web. Lo que vamos a encontrar es que Figma podemos trabajar directamente desde el propio navegador o podemos descargar una versión de escritorio para trabajar con ello. Este tipo de entornos para desarrollo de aplicaciones, de prototipos de aplicaciones hay varios elementos similares. El más antiguo de todos y el más conocido es uno que se llama Sketch que era un software de pago pero muy utilizado por todos los equipos de diseño y hace relativamente poco tiempo, hace unos años, Adobe sacó a la luz un producto que se llama Adobe XD que más o menos realiza la misma tarea y Figma también por el mismo entorno desarrolló este producto de Figma. La gracia por qué Figma está siendo uno de los más utilizados actualmente en el mercado profesional es básicamente porque permite una cosa que hace, aparte de que la herramienta está muy bien diseñada, permite el trabajo colaborativo concurrente, es decir, permite que más de una persona esté trabajando sobre la misma aplicación. Existe una versión gratuita que es la que podemos utilizar con algunas limitaciones, como podéis ver la versión gratuita nos permite tan solo tener dos editores al mismo tiempo en cada uno de los proyectos y tres proyectos como mucho. La historia también está limitada y el tamaño de espacio pues es posible que tengamos algún tipo de limitación. En cambio, las versiones de pago nos permiten ampliar estas limitaciones de la versión gratuita. Bien, pues como os decía, podemos registrarnos en la web de Figma y trabajar directamente sobre el navegador o podemos trabajar sobre la aplicación de escritorio. La aplicación de escritorio, cuando la iniciamos, tiene un aspecto como este de aquí, que es un dashboard, un panel donde tenemos las aplicaciones que hemos hecho, podemos buscar aplicaciones que hay ya hechas por otros usuarios en la comunidad o los borradores que tenemos a medias. Lo que vamos a hacer en este caso es pulsar ese más que tenemos arriba del todo a la izquierda y vamos a hacer un proyecto nuevo. Este proyecto nuevo va a consistir en una serie de pantallas que van a configurar nuestra aplicación. Como podéis ver, tenemos la pantalla dividida en tres columnas. En la columna de la izquierda vamos a tener como el catálogo de elementos que componen cada uno de los componentes de nuestra aplicación. En la ventana de la derecha vamos a tener el apartado de propiedades y características y arriba tenemos una barra de menús bastante escueta. A pesar de que esta barra de menús parece muy escueta, tenemos todas las herramientas necesarias para trabajar desde un punto de vista del diseño de aplicaciones de dibujo vectorial. No vamos a entrar en exceso a mirar cómo funciona el dibujo vectorial, pero sí que veremos cada una de las herramientas y veremos cómo utilizarlas. En primer lugar lo que vamos a hacer es hacer un frame. Los frames son esas pantallas donde va a suceder nuestra aplicación. Los frames los podemos dibujar a mano o podemos elegir un frame estándar de los que ya tiene prefabricados. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre un frame de un iPhone 8. Entonces nos genera ahí una pantalla con el tamaño en ancho y en alto del iPhone 8. A la izquierda vemos cómo nos aparece el elemento en la sección de layers y a la derecha tenemos este panel con las características del diseño, del prototipo y esta sección de inspect que lo que hace es darnos el CSS del estilo del elemento en cuestión. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir añadiendo elementos dentro de esta ventana o ir añadiendo elementos dentro de nuevos frames dentro de la aplicación. Esta aplicación que como vemos se llama iPhone 8, le podemos hacer un clic aquí, le podemos cambiar el nombre. Vamos a llamar Splash Window, que sería la pantalla principal. Hacemos una Splash Window y entonces aquí dentro pues en esta Splash Window vemos cómo tenemos pues la X y la Y, el lugar donde está posicionado, el ancho y el alto, si tiene los bordes redondeados, unos efectos y unos estilos que ahora veremos exactamente para qué sirven. Lo primero que vamos a hacer es añadir algo aquí dentro, entonces en esta segunda, en este segundo botoncito tenemos los elementos que podemos añadir, rectángulos, líneas, elipse, polígonos e imágenes. Entonces este rectángulo, añadimos un rectángulo aquí en medio, a la derecha vemos cómo nos aparece pues igual las características, ancho y alto XY. Cuando pasamos por encima vemos que podemos cambiar el radio del redondeo de las esquinas, podemos cambiar el tamaño y podemos girar el cuadro que hemos dibujado. En la parte de la derecha lo que podemos ver también pues es el tema de las capas, ahora mismo tiene una sola capa que es una capa normal al 100% de opacidad y después tenemos aquí pues el color de relleno, el color del borde y vamos a cambiarlo, vamos a poner un color sólido más chillón y vamos a cambiar el borde le vamos a cambiar el tamaño. Pues eso, tenemos el borde, el tamaño y después aquí debajo tenemos efectos donde podemos añadir efectos como puede ser pues una sombra, un blur o un blur del fondo y después podemos configurar la exportación que ya veremos exactamente dónde va. Este borde le podemos decir que esté por dentro, por fuera o centrado y a la hora de elegir el color de relleno podemos ver que podemos elegir un color sólido, alguno de los degradados, lineal, radial, angular, diamante o podemos cargar una imagen dentro. Bien pues ya tenemos ese elemento que está aquí dibujado que es un rectángulo como veis como en todas las aplicaciones de diseño tenemos esas marcas y esas líneas para poder alinear los objetos, si no tenemos en la parte de arriba toda la sección esta de alinear hacia arriba, alinear abajo, al centro, izquierda, derecha y todos esos elementos y después aquí arriba al igual que todas las aplicaciones de dibujo vectorial pues me permite trabajar con dos elementos como muy básicos en este tipo de aplicaciones como son las operaciones boleanas y las máscaras. Aquí vemos que tenemos el elemento elipse y el elemento rectángulo, seleccionamos los dos y entonces desde aquí pues le podemos decir si quiero pues unirlos, si quiero hacer una intersección, una sustracción o bueno pues todas las aplicaciones boleanas que podemos ver. Por otro lado cuando selecciono los dos puedo activar la máscara y lo que hace es que uno de los elementos actúa como máscara y el otro actúa como elemento que se ve a través de la máscara. Esto lo podemos cambiar, podemos cambiar los elementos de orden aquí a la izquierda, volvemos a seleccionarlos, activamos la máscara y ahora la máscara se hace a la inversa.